La posibilidad de ataque Se escapa, la tiene, la va a hacer, está Va con el zapatazo Esa pelota pegó en el travesaño y se metió Esa pelota que pasó besando el travesaño Y ahora se abracen con el gol Bueno, realmente un pelotazo impresionante Donde nadie pensaba que iba a terminar de esta manera la jugada